¡Chao! ¡Estamos grabando! ¡Saluda al Social Camp! Esto es RadioYTV.mx, acá está Memo Aponte, Pablo, Majo, Pablo. Hicimos un programa muy divertido, pero salimos corriendo porque entra otro programa. Y acá están los controles, ¡saluda! Para que conozcan este lugar divertidísimo. Ya me van a descontar aquí. Bueno, pues acá está Memo y acá están los radios antiguos. Miren qué padre, Majo, ¿qué es eso, eh? Pues son, como pueden ver, son como radios un poco vintage. ¿Un poco? Un poco. De hecho se puede entrar y veamos esto. Esto es un... ¿Qué tal, eh? Además queríamos, él me lo propuso, si también podía estar aquí. Porque Mavisla fue el gato de Como Perros y Gatos y fue Simbal, Simbal Marino.